hola cajita multiusos para que para cantidad de usos en la despensa pues un poquito de unos terrones de azúcar unas galletitas unos bombones unos frutos secos vale cualquier cosita que quieras guardar porque como el recipiente es totalmente hermético se me va a conservar fenomenal además con esta decoración tan bonita que si tienes que hacer un regalo pues aquí los bombones quedan fantásticos con lo que quieras meter en la nevera pues también te cabe esa media cebolla medio tomate un poquito de maíz un poquito de atún un poquito de lo que necesitéis vale también se os conservaría fenomenal y cuántas veces nos vamos de viaje necesitamos llevarnos algo para comer en el camino pues también nuestra cajita multiusos nos puede ayudar a no utilizar tanta bolsita de un solo uso que luego tiramos y esta es reutilizable